que tiene como nombre artístico Sint G. Ella es la sexta hija de Abelardo Gutiérrez y tuvo que superar, como le contó a Percy Guzmán, primero su enorme timidez y segundo, también ese temor que tenía cuando estaba en el colegio de que fuera a ser buleada por ser la hija de Tongo. Y para vencerla, vean ustedes lo que hizo, con su enamorado decidió empezar a cantar en los micros y se subía con su enamorado a cantar covers en micros. De ahí saltó a las redes sociales y saltó a las redes sociales con producciones propias y eso le permitió dar el salto internacional porque ha estado en México, donde se puso bajo los reflectores, como les dije, brillando con luz propia. Percy Guzmán con el reportaje. Muy buenas tardes con todos, permítanme presentarles. Yo soy Sinji y en esta oportunidad vamos a cantarles una canción muy bonita. El sol no regresa de la quinta estación y dice así. Esta voz no es precisamente de la cantante Natalia Jiménez, pero enamora a los pasajeros quienes se preguntan ¿Quién es esta señorita que canta bonito en este micro que recorre las calles de la capital? Hola, yo soy Sinji, la hija del popular tongo de Tongue y tal vez no canto en Tonglish porque es muy difícil para mí, pero sí en Spanglish. Conoce mi nueva canción, Bad Girl. Ella es Cintia Estrella Gutiérrez Lupinte, tiene 30 años y es la sexta de siete hijos de Abelardo Gutiérrez y Gladys Lupinta. ¿Te han dicho que te pareces mucho a tu papá? Sí, de hecho siempre me lo dicen cuando se enteran quién es mi papá. Me dicen, oye, pero ahora que te veo, sí, tienes parecido. Si no, como soy súper flaguita, es como que a veces se piensan que no, o sea, no se dan cuenta, pues no tienen ningún indicio. Creo que si fuese más gordita, sería igual a mi papá. La joven cantante cuenta que desde muy niña fue muy tímida, a pesar de tener un padre famoso como Tongue. En realidad, cuando era más pequeña, era muy tímida ante las cámaras, no quería salir, por más que mi papá me decía, hija, vamos, acompáñame. Yo era la que no quería salir. Mi papá siempre ha querido orgullosamente mostrarnos y todo. Como que quería tener, digamos, una vida más reservada en ese entonces, porque también tenía una meta personal que era culminar una carrera universitaria. Entonces, me pegué mucho a cumplir ello primero. Con los años, Cintia cumplió con creces la meta. La hija de Tongue es licenciada en Administración de Turismo y Hotelería. Ella recuerda que siendo universitaria, aprovechó sus tiempos libres para trabajar animando fiestas infantiles. También fue anfitriona y antes de dedicarse al canto, logró ejercer su profesión. Ejercí mi carrera de turismo y hotelería como counter de agencia de viajes. Vendía pasajes aéreos, vendía paquetes turísticos, todo eso, ¿no? En realidad sí, he sido multifacética, he cambiado de todo. Cintia se dio cuenta que lo suyo no era el turismo y hotelería. A la penúltima hija de Tongue, desde muy niña, siempre le gustó cantar. Pero nunca se animó a realizarlo profesionalmente y mucho menos contarle a sus padres. Mis padres no sabían cuando iniciaban la música. ¿Por qué? Porque yo tenía vergüenza de contarlo. O sea, antes era muy tímida, era muy reservada. Era desenvuelta entre mi entorno, más no con personas que recién conocía y menos en televisión. Es por ello que antes no me animaba a hacerlo. Pero cuando descubrí que realmente la música me apasionaba tanto, sabía que era parte de buscar medios para poder dar a conocer mi proyecto, también en redes sociales y todo ello. El camino musical para ella no ha sido nada fácil desde que empezó en el año 2019 cantando covers junto a su banda de rock. Voy a presentarles esta canción que es una de las canciones que yo empecé a cantar cuando recién iniciaban la música. En aquella época, Cintia recuerda que aún era tímida, pero encontró la mejor manera de superar el miedo escénico. Al no tener contratos para tocar, la hija de tombo, junto al guitarrista King Alvarado, su novio, desde hace seis años, tuvieron la genial idea de cantar en los micros. Bueno, estamos acá en uno de los paraderos donde nosotros, acá junto con mi guitarrista King Alvarado, subíamos a cantar a los carros cuando empecé la música y lo hacía más que todo para ganar experiencia, para desenvolverme, ¿no? Lo tomaba así como diversión y también como una manera de, por así decirlo, ser más canchera. Para este reportaje, Cintia y King volvieron a subir a los micros para regalarle con mucha humildad un poco de su talento a los pasajeros. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena ¿Qué tal cantó Sinji? Bueno, me gustó, sí, canta. Tiene una muy linda voz. ¿Sabes quién es? Bueno, no la conozco, pero para mí sí tiene una bonita voz. Sí, te voy a dar una idea, ¿ya? Es hija de Tongo. ¿Sabes quién es Tongo? Sí. La pituca. La pituca. La pituca. Tengo una pituca que me quiere mucho Tengo una pituca que me quiere mucho Paso la noche llorando Paso la noche sufriendo Paso la noche llorando Paso la noche sufriendo ¿Por qué? Pituca, me quieres a mí Gracias. Te felicito, hija. Cantas muy bonito. ¿Y qué te pareció? Canta muy bonito, la verdad. La verdad no es que no la conocía. No pasó mucho tiempo de cantar en los micros y calles cuando por fin Cintia comenzó a tener reconocimiento en las redes sociales no precisamente por ser la hija de Tongo sino por su talento. Cintia también escribe las letras de sus propias canciones como No te olvidé una balada pop que inmediatamente se hizo conocida en México. Por eso en mayo de 2021 cuando Cintia Gutiérrez se puso el nombre artístico de Sinji llegó a Tierras Charras como toda una celebridad. Sí, de verdad estoy muy contento de dar la bienvenida a Sin Gutiérrez. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Súper feliz de estar el día de hoy acá con ustedes reunidos. La verdad que estoy emocionada porque es la primera vez que estoy acá en la Ciudad de México. Oye, pues primera vez que estás en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la Ciudad de México? Pues la verdad me encanta la gente es súper amable los lugares tan hermosos y la comida ni hablar. Resulta que la hija de Tongo es una cajita de sorpresas. Cuando la cantante ya había logrado un poco de reconocimiento los contratos comenzaron a caer. Cantando en un festival de novias un empresario le propuso que sea la modelo de sus vestidos. He modelado vestido de novia vestido de noche bueno, hasta ahí no más he llegado. No, este modelo de bikini esas cosas todavía no. Todavía no. Pero si te lo proponen. Trabajo es trabajo. Obviamente todos tienen su límite. Claro, claro. No llegas al OnlyFans. De hecho sí he pensado. ¿Ah, sí? No te voy a mentir. Sí he pensado hacer OnlyFans pero un contenido más más por así decirlo sweet. No un contenido tan fuerte como lo que se está estilando hacer hoy en día. ¿Y qué crees que pensaría tu papá de eso? Yo lo comenté a mi mamá y me apoyó. ¿Ah, sí? ¿Tu mamá y tu papá? A mi papá todavía no le he dicho. De repente no le gusta la idea. No lo sé. Pero que no, ¿no? No, no creo. No creo. Ellos son muy cerrados. Ellos son muy conservadores. No, nada. Ellos, como te digo, nos han criado muy bien a nosotros. Nos han dado una educación correcta. Y saben que cualquier decisión que tomemos nosotras va a ser por el camino correcto. O sea, confían bastante en nosotros. La confianza de Sint con sus padres es muy cercana. Además, ella cuida de ellos en casa. Por eso, cuando en noviembre del año pasado Tongo sufrió una descompensación por la diabetes que padece que lo internó de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loaiza, Sint sacó fuerzas para apoyar a su querido Le Tongué, como ella lo llama cariñosamente. Fue un tema de su diabetes. Como la diabetes tiene altas y bajas. O sea, es súper normal que tiene altas y bajas. Se le elevó. Sí. Entonces, es como que sí entró en un cuadro de crisis. Pero, como te digo, fue un cuadro muy difícil. Pero que, gracias a Dios, como te digo, lo superamos. Mi papá salió exitosamente bien de ahí. Ya pasó, por así decirlo, el momento más difícil. Y ahora él ya está estable, se está recuperando. Y, como es él, él tiene que salir, por así decirlo, a mostrar, seguir mostrando su música, seguir mostrando lo que está haciendo, como es él alegre y como se le ha conocido él. Papi, papi, ¿es verdad que te dicen Pavarotti? Claro, me escucha. ¡Perfé! ¡Ay, no más! Singie también está apoyando a su padre Tongo en la realización de videos para sus redes sociales en donde el cantante de La Pituca tiene más de un millón de seguidores. Lo vengo ayudando en sus producciones. Obviamente, él hace, por ejemplo, sus maquetas de su música y yo le ayudo, pues, a lo que es grabar la voz. También a veces, también le ayudo a grabar los videos, los videos tan famosos que están en YouTube. Entonces, yo le vengo ayudando en eso hace años ya. Hace años, incluso antes de darme a conocer y todo eso, pero perfil bajo, así reservada. Porque antes era, como te digo, tímida, no, decir, papi, no digas que yo te ayudo. Él me aconseja que grabe en inglés. Me dice, tú tienes que grabar en inglés. A él le encanta como cantos. Obviamente, es un estilo diferente al de mi papá, a mi voz, ¿no? Es diferente. Y, bueno, él le gusta mi estilo. Me dice, tú tienes tu propio estilo, una voz más dulce y todo ello. Y también algo que me ha aconsejado, sí, es que versione alguna de sus canciones, ¿no? Yo lo quiero hacer, no solo porque él me lo pida, sino lo quiero hacer como un tributo a él. De hecho, ahora lanzamos un videíto de La Pituca en acústico y como que toda la gente tuvo muy, muy buenas reacciones del público. Incluso de mi papá, le encantó. Sin Gutiérrez, como también la llaman, nos presenta la versión pop de la ya clásica canción que catapultó a la fama a su padre, La Pituca. En el amor, en el amor no hay barreras, no existen las clases sociales, lo que existe es la comprensión y el amor verdadero. Ya no sufras más con... Sin... Ok. Eh, 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 eh. ¿Qué dice? Paso la noche llorando, paso la noche sufriendo. 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 El buen Tongo, quien ya volvió a los escenarios, nos mandó este video Donde reaparece frente a una cámara de televisión Después de estar alejado durante más de un año por problemas de salud Reciban el saludo cordial de Tongo Le Conqué Y tengo el honor de presentar a mi hija Sin G Tongo está orgulloso de su heredera musical Además muy contento con la nueva canción que su retoño acaba de estrenar Bad Girl Cintia Gutiérrez no es ninguna chica mala, todo lo contrario Es una chica sweet que busca sus sueños sin colgarse en la fama de su padre El popular Tongo, quien ve como su hija avanza en ese difícil y competitivo mundo de la música ¡Suscríbete al canal!